¿Qué es la palabra? Una palabra que aterra y convoca, que nos junta, que nos reúne en un grito común. Punto de partida, unioncita breve, ahí nos paramos. Millones de diferencias, de estrategias, de tonos, de lenguas, pero un basta común. ¿Basta a qué? ¿De qué modos? ¿Qué fundamos y cómo lo hacemos? Este sujeto que surge, que recoge sus memorias, que condensa, alucina, recrea, bailotea y juega, divertido y díscolo, es sujeto político con una politicidad incipiente, que brota de mirar con ojos nuevos, de tan alertas, pero a la vez viejísimos, de todo lo que traen, han visto, solicitan. ¿Basta? Es grito urgente y murmuración soterrada. Grito de vida, nacido del hartazgo ante tanta crueldad y tanta muerte. Pidemos a la palabra que se abra para ver qué arrastra, qué bolsas de significado tiene la tan escueta, qué quiere decir en su altisonancia y en su secreto. Es palabra dicha por mujeres y cuerpos disidentes, sistemáticamente acosados, violados, agredidos, conquistados, mal pagos, maltratados, excluidos, racializados, clasificados. ¡Gracias! ¡Gracias!